qué tal amigos de af medio los saludo con gusto en esta tarde de martes 20 de septiembre del 2022 nos encontramos a la altura de la bahía de santiago para pues más que nada pues ofrecerles detalles de cómo está el día cuál es la panorámica soleada seminublada también por un flanco pues tratar de alguna otra manera pues de llevarle un momento de si es que cabe esa palabra de distracción tratar de salirnos un poco de todo este tema es complicado no es fácil ni queremos que olvide claro pero lo que estamos observando es un oleaje fuerte en esta zona esta playa que enfocamos es playa santiago en la bahía de santiago vamos a dirigirnos hacia el otro flanco para que tengamos una vista amplia de olas altas un balneario de oleaje intenso por cierto donde lamentablemente hace unos días perdió la vida una persona jessica montes de oca dice buen día cuídense josefina arribas nos está saludando gracias josefina estaremos al pendiente informándole permanentemente gracias de verdad por su compañía por su preferencia tratemos de mantener la calma sé que es complicado sé que es difícil es muy doloroso todo esto que está sucediendo y lo que le falta quizá esa es playa o las altas un balneario muy bonito pero con un oleaje muy peligroso estaremos al pendiente negan velásquez saludos amigo muchas bendiciones gracias rosita rocha gracias por compartir yo tengo familia muy querida en ese lugar gracias rosita y es el saludo para para ti para la familia que radica en este punto hay una temperatura de 30 grados calor enorme gilberto mendoza nos saluda también gracias gilberto estamos un poco nerviosos y se puede notar en la imagen adrianita leyva gracias por informar nos dice gracias a ti adrianita rosalba chávez saludos cuídense qué onda saludos cuídense nos dice hilfred venegas gracias por compartir cuídense mucho gracias a todos ustedes le pedimos nos conceda like a las publicaciones que le proporcionamos compártalas también es muy importante para toda la comunidad mi amiga can de cobian nos saluda juana torres hernández cuídate mucho dios te bendiga igualmente mercedes garcía yo le sigo insistiendo somos de yo en lo particular mesa villanueva robert también nos saluda emily maritza y beth nuñez rosalba chávez víctor juez dasha campeonelli el oleaje normal es normal dentro de lo que cabe el sacampos gloria gonzález chiquita morán nos manda bendiciones yo en lo particular puedo decirle que soy un hombre de profundas convicciones religiosas juan carlos bc nos saluda liliana mares también nos saluda desde california pero también soy muy respetuoso con ese tema en mi trabajo procuro alma denis nos dice nos saluda en mi trabajo procuro mantener una mentalidad laica muy separado de mi pensamiento espiritual simón mestas me está mandando un saludo desde colima capital nos está mandando un saludo o sea el pensamiento laico en mi trabajo miguel ángel humana nos saluda candanedo ruelas enriqueta silvas claudia mejía miriam espino arón smirnov qué bonito nombre smirnov me gusta ese nombre ese apellido verdad bueno entonces si procuro separar el tema del trabajo y mi pensamiento religioso o espiritual liliana mares nos saluda joseguiza como profesionista procuro tener una mentalidad laica gilberto mendoza nos saluda adriana romo como persona ahí ya le compartí cuál es mi idea por ello nelly cuevas nos está saludando desde washington abacuc pérez sergio aguilar pero en estos momentos ante esta dificultad pedirle primero mantener la calma sara ornelas gracias sara adelita rt nos saluda dani flores rosita rocha pero en estos momentos repito además de pedirle precaución calma candanero ruelas dice que le gusta nuestro reporte gracias cristina alvarado pero también quiero pedirle paloma gonzález saludos que hagamos una erosión para que la calma regrese anastasian brin y no es que sea un caos la ciudad no es que sea un caos el estado tey ramos también nos está saludando pero que regrese la calma la tranquilidad de la gente es muy importante mantenernos fuertes valientes sandra aguilar nos saluda desde hola salta mira aquí estábamos enfocándote quizá es muy importante esos temas delia huello nos saluda ha sido horas muy dolorosas para un servidor tener que compartirle noticias tristes marijose cárdenas un saludo de gente que murió gente que conocíamos además muy cercanos amigos pues por lo mismo gris larios saludos por lo mismo reiterarle esa petición respetando la ideología la idiosincrasia la forma de pensar de cada quien oremos por favor maite herrera nos saluda desde villa de álvarez oremos por el descanso eterno de los que se nos adelantaron adelantaron maria tenafiliano se está reportando y también orar por la tranquilidad y que no suceda algo mayor mónica gómez recordar que manzanillo colima en lo general está sentado en una zona de alta sismicidad marta leticia romero y bet cordero maru montes es decir no sabemos cuándo nos va a volver a temblar y si tiembla también no vamos a poder saber en qué magnitud lo más importante es estar preparado no sé si exagero al decir lo siguiente pero estar preparados para lo peor jose guícer preparados no asustados sanilu flores saludo vamos a hacer una breve pausa y seguramente a lo largo de la jornada tendremos mucha oportunidad de estar en contacto ojalá que las próximas ocasiones en que nos saludemos sea para compartir buenas noches su servidor edgar cázares contento de saludarle noemí martínez un saludo roxal azar preciado noemí también nos saluda desde california dice rosalba chávez nos saluda desde washington nos despedimos más adelante nos vamos a saludar maría manjares concedanos un like compártanos información su servidor edgar cázares como siempre contento de saludarle tenga la bondad de ser feliz excelente martes para todos